Acérquete, acérquete, acérquete todo mundo pa' la pista que Casanova se metió Estoy vacilado, que he progresado, que no ando pelado, y sigo niña bonita, estoy bendecido, y no necesito rosca, porque no vivo marcado, y yo monto mi rumbo Vale tu cosa, despierta la no la sienta, 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 es mejor que sentarla que sentirla Despierta la no la sienta y mejor despertarla que sentirla Despierta la no la sienta Que anda en cicla y se compra una moto No tiendan despillo pero ellos no saben que el cota, cota, cota lo tiene apretado Que anda en moto y se compra un carrito Que está trajetiando pero ellos no saben como el que la compra a venta lo tiene amargado Que está trajetiando pero ellos no saben que el cota, 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 c Que sentirla, que se entierta, la no la sienta, el perro que se entienda, que se entienda, que se entierta, la no la sienta. El día va a agarrar esta y se compra una casa, ya este está perro, pero que ellos no saben cómo es que la constructora lo tiene doble de pago. Ha pasado nueve años y la cuenta no ha mermado, porque tiene un chuzo y lo vuelve tienda. Lo está mezclando, pero ellos no saben cómo es que los interese, lo tiene trano chao, con los ojos de pelado, hasta el hambre la ha quitado, porque yo soy el prendedor. Vale tu cosa, vale tu cosa, vale tu cosa, no como cuento, vale tu cosa, voy a la fija, no invento, vale tu cosa. Despierta la no la sientas. Despierta la no la sientas. Despierta la no la sientas, despierta la no la sientas La que se va pa' la Europa y llega con unos chavos Estaba en la Italia pero ella no sabe que ella ya trabajaba hasta 20 horas diarias Pero una pieza vivía en tres, que esta casa limpiaba Ya unos viejitos cuidaba, que ella su plata guardaba Despierta la no la sientas, despierta la no la sientas Despierta la no la sientas, despierta la no la sientas Y mejor despertarla que sentirla Despierta la no la sientas, y mejor despertarla que sentirla Despierta la no la sientas Te critican si lo tienes, y si quieres que de donde vienes Solo mira lo que les conviene, eso es lo que sienten, lo que no te quieren Te critican si no tienes, y si quieres que de donde vienes Solo mira lo que les conviene, eso es lo que sienten, lo que no te quieren Porque tengo un buen marido, porque mis hijos visten bien Porque mi quincena es buena, porque he salido adelante Porque yo todavía rompeo, porque me hice la limón Y también me puse de tal, y cuando quiera lo cocino Despierta la no la sienta 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 ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol!